En varias oportunidades se ha hablado acerca de la implementación a los canes de un chip. Este chip de rastreo con toda la información correspondiente en caso de que el animalito llegue a extraviarse. Se ha hablado acerca de ello en varias oportunidades. Ahora es una realidad. Estos animalitos, incluso comunitarios, ya pueden contar con este chip de rastreo que nos estará brindando mayor información. Como por ejemplo, nos dará las coordenadas, específicamente el lugar en el que está este animalito. Si es que está vacunado, si es que está esterilizado, entre varios aspectos. Específicamente estaremos conociendo estos puntos. A continuación, junto a Silveria Laureano, presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia. Y también nos está acompañando Julián Alacoma, quien es voluntario de Huellitas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañe, Silveria. Bueno, nuevamente es un gusto que estés en Lado Verde. Ya nos tenías abandonados bastante tiempo. Bastante tiempo. Pero es importante que ahora estés con nosotros. Ando como loca, ya sé el tiempo. Seguro que sí. Y ahora con esto del chip de rastreo, es una novedad. Es una novedad. Pero una realidad. Es una realidad. Estamos trabajando hace medio año nosotros que estamos trabajando con esta empresa. Muy agradecida con la vicepresidenta de Troban. Él es alemana. Muy agradecida. ¿Por qué? Porque ha confiado la transparencia de Huellitas, la transparencia de trabajo que nosotros hacemos. Y dijo, nosotros queremos trabajar con Huellitas. Y yo, de todas maneras, muy molesta, muy indignada, Lorena, porque el municipio adquirió en 2015 2.000 chips. 103.000 bolivianos exactamente. El municipio votó de todos los impuestos, obviamente, de cada ciudadano de la paz. Pero este chip de identificación, en el 2015 hasta ahora, no se habló, no se utilizó, no se informó, nada. No, porque compraron algo que no servía. O sea, yo no entiendo. ¿Cómo pudieron comprar algo que no sirve? Y por supuesto que nadie denuncia. Y bueno, saben ustedes que cuando yo me entero algo, lo hago inmediatamente esta denuncia. Es así, que son 103.000 bolivianos que se votó, que se podía haber hecho esterilizar más de 2.000 perritas. Perritas, me refiero, porque son ellas las que sufren de la calle. Podía haberse cubierto toda esta cantidad de perritas de condición de calle, pero sin embargo, la alcaldía no hizo absolutamente nada. Y hasta ahora no dijeron nada que por qué no lo usaron, estos chips, y por qué compraron chips obsoletos. ¿Qué te parece? Un gasto un poco insulso para que no se haya utilizado y no esté beneficiando a estos animalitos, tanto los que tienen dueño como los que lastimosamente están en las calles. Ahora es una realidad. Ya lo habíamos anunciado hace un par de semanas, incluso ya se les ha colocado este chip a varios de estos perritos que están en las calles lastimosamente, que los que también están en busca de un hogar y usted los puede adoptar. Es un chip de identificación, es muy fácil de colocar y viene con todos los datos correspondientes que incluso lo podemos encontrar a través de nuestros celulares mediante la aplicación. Nuestro primero, ustedes saben, Choco, que nos acompañó tanto tiempo, Choco, ya fue adoptado. Él es el primer beneficiado y otra pequeñita también de la calle. Ya están registrados. Y ayer, bueno, ayer, el lunes comenzamos ya a poner el chip a todos los perritos de mi teleférico. Y un saludo a César porque adoptó 42 perritos de condición de calle que viven plácidamente en mi teleférico. Pero ayer me comentaban, los que ayudan a los perritos, qué tal la perrera fue, se presentó para querer llevárselo a todos, para matarlos. Realmente es una vergüenza. Si cuentan con las condiciones, con la vacunación correspondiente, están sanos. No, y aparte de eso, están en un espacio. ¿Bajo qué argumento? Ah, este, que ha mordido. Si son los perritos más joviales que caminan en el todo el teleférico, te acompañan. Bueno, es su espacio de ellos. Este espacio se les ha dado y se tiene que respetar. La gente los tiene que respetar. Están todos vacunados, esterilizados y castrados. Ellos viven felices y ahora todos están con su chip. Y eso es lo importante, que cuentan ya con este chip en caso de que el día de mañana digan, falta uno. Pues ahora se puede tener las coordenadas para poder dar específicamente en el lugar en el que se encuentran estos animalitos. Sí, así es. ¿Qué datos nos arroja este chip? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se coloca? ¿De qué tamaño es el chip? ¿Es doloroso? ¿Tiene algún tipo de alergias, efectos secundarios? ¿Qué le puede llegar a causar al animalito? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros, para las personas? ¿En cuanto a facilidad? En cuanto a facilidad y respecto al chip, el chip es un dispositivo que arroja un código, solamente con escáneres específicos que están diseñados para estos chips. Son alemanes, originales, avalados por el Kenneth Club, que es un equipo estadounidense. Estos chips... ¿Qué es esto? El escáner. Este es el escáner. Con este escáner, este es el chip que tenemos nosotros. ¿Este es el tamaño del chip? Es este tamaño. Es súper pequeño. Como un arroz. Exacto. No me voy a decir, es como un arroz. Este es el escáner de mano que tenemos. Apretamos, escaneamos. La solidaridad. Y hoy cuando conmemoramos 60 años de la existencia de la revolución y los dos de la desaparición física de Fidel, o del pase de Fidel a la inmortalidad, tenemos que decirle también a los cinco, y a hoy que están aquí, a Gerardo y a Ramón, muchas gracias. Gracias Isabel, gracias por tus palabras. Realmente el esfuerzo que han hecho los compañeros son inimaginables. Y no voy a cometer ninguna indiscreción si digo que, por supuesto, ni uno de los miembros de la familia se enteró que estos compañeros salían en esa misión. ¿Ustedes se imaginan? Que de repente desaparezca uno de ellos y que, ¿no es cierto?, lleguen a Estados Unidos y la familia de repente diga, pero ¿cómo? ¿Se pasó al otro bando? Desertaron. Se fueron a combatir con el enemigo de Cuba. Imagínense el sufrimiento no solamente de ellos, 16 años en la cárcel, las familias, hasta que se enteraron y la lucha heroica que dieron esas mujeres, esas madres, esas esposas, esos hijos que no podían ir a visitarlos, cualquier preso común allá tenía por lo menos una visita de un mes, una vez al mes. Ahí les negaban ni siquiera una vez al año, ¿verdad ustedes? Bueno, esa fue la lucha terrible, no solamente lo que hicieron para desbaratar la red terrorista, sino cómo soportaron eso, ellos y sus familias. Por eso, gracias Cuba, gracias familiares de los héroes que hicieron posible todo esto. Fidel, en su famoso discurso del Moncada, dijo, José Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Nada mejor que Ana Sánchez Collazo, del Centro de Estudios Martianos de La Habana, para hablarnos de esto. Adelante, Ana. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, y gracias, muchas gracias por estar aquí, a pesar del calor y por supuesto de las horas que ya llevan aquí, muchas gracias. Quería compartir con ustedes que en una ocasión alguien me preguntó, ¿cómo era posible que Cuba, siendo una isla tan pequeñita, a solo 90 millas de la potencia más poderosa del mundo, había podido mantener sus ideales? Y no solamente mantenerlo, sino desarrollarse, a pesar del bloqueo tan brutal que hemos sufrido durante más de 50 años. Y ante esa pregunta, realmente, me puso, me puso a pensar y a compartir con mis estudiantes. Y pensamos que la respuesta a esa pregunta la podemos ver en una serie de elementos, de factores que se dieron en nuestra patria. En primer lugar, por la tradición de lucha del pueblo cubano, por su idiosincrasia, por haber tenido la suerte de tener un invicto comandante Fidel Castro, que fue capaz de unir a todos los hombres de buena voluntad de mi patria para luchar contra la tiranía. Pero también, también pienso que hemos podido resistir durante estos 60 años por la obra de la revolución. Por el desarrollo de la educación alcanzado, de la cultura y de la ciencia en nuestro país. Porque no cabe duda que en Cuba se cumple ese precepto dicho por José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, que fue el motor pequeño que echó a andar, el motor grande que fue la revolución cubana. Y Martí dijo que todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque y en pago contribuir a la educación de los demás. Y sí, en mi país tenemos la dicha de que todos no hay un niño sin escuela y que todos pueden estudiar gratuitamente, desde la primaria hasta hacer el doctorado de primer y segundo nivel. Y eso es revolución. En Cuba, a pesar del bloqueo, nuestro gobierno hace unos grandes esfuerzos para que no le falte a ningún niño ni a ningún ser o ser humano de que vive aquí en mi país es la atención médica, a pesar del bloqueo. Y eso, y eso, colegas míos, es revolución. Y si hemos logrado todo eso, es porque tenemos también la suerte de tener una pléyade de intelectuales, de científicos, pero que tienen un gran compromiso con la revolución, que quizás en otros países podían enriquecerse, pero están ahí, en Cuba, contribuyendo a que cada día nuestro país pueda seguir desarrollándose y pueda seguir resistiendo el bloqueo. Y esa educación es la que ha dado hombres como Gerardo, como Ramón, como Fernando, como Tony, como René, porque los héroes también se forman. Y creo que en ello está presente todos esos principios que siguiendo el legado martiano, o sea, caracteriza a la educación. Porque la educación, además de transmitir conocimiento, debe transmitir valores, debe transmitir convicciones. Y si hay un principio, principio que en Cuba, desde que los niños son pequeñitos, se le transmita a través de la educación, uno de esos principios es el patriotismo, el orgullo de ser cubano, el orgullo de ser latinoamericano. Y eso, eso nos viene de Martí, eso también nos lo enseñó Fidel Castro, como también la solidaridad. El pueblo cubano no comparte lo que le sobra, comparte lo que tiene. Y por eso nuestros médicos han estado en más de 68 países. Y por eso los médicos cubanos y los maestros han ido a los lugares más recónditos donde quizás y lamentablemente los médicos del país no se atreven a ir por las condiciones en que tienen que vivir, en que tienen que servir. Así nos ha formado la revolución. Hoy entre ustedes hay algunos cubanos de diferentes edades, porque también lo hay jóvenes, ¿verdad, Odalis? Que sienten como también...